La gente se presenta en el encuentro con el presidente Macri en Neuquén. Vamos a tratar de ver, primero tenemos varios temas de gestión. Hay muchas obras que hacemos en la ciudad en coordinación con el gobierno nacional. Estuve visitando el otro día a la de Don Tomitre, esta es una de ellas, Espacio del Bajo, o sea, quiero contarme un poco, a ver con él cómo estamos avanzando. La transformación que hacemos en la ciudad y en muchas de estas obras son en parte del trabajo en equipo con el gobierno nacional. Creo que es una parte de la ciudad, tenemos otra reunión con el gobernador Morales, con Permejo, también hay temas de gestión con el gobierno nacional, con el gobierno nacional de ellos, y supongo que se instala la agenda política también. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Nacional, la radio de todos. En la 4, los muertos, los evacuados por las inundaciones en el litoral, el servicio meteorológico prevé nuevas lluvias en corrientes, misiones y formosa, como en Chaco y el este de la provincia de Andesalta. Las tormentas pueden estar acompañadas de ráfagas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos. El último fallecimiento de la región es ocurrir en la ciudad correntina de Paso de los Libres. La tragedia en Paso de los Libres se registró. El aumento a causa del desborde del arroyo y la despedida. El auto había sido utilizado, tratando con ruedas y sinocupantes, se pudo estar de cerca.